No se trata de sobrevivir, se trata de la victoria. No se sabe cuáles fueron las causas ni los móviles de esta mu**a extraña, de esta presentadora. Mi carrera pues todavía falta para seguir. Lina y yo tuvimos una relación muy cercana hace mucho tiempo, era una mujer maravillosa. Lina Marulanda tenía una carrera prometedora como presentadora de televisión. Ella se dedicaba al modelaje y a la actuación, había nacido para brillar. Sin embargo en su cabeza ella no lo veía de esta forma. Una serie de hechos bastante tristes en su vida personal, llenaron su mente de pensamientos oscuros. Y con un rosario en la mano, acabó tomando una muy fuerte decisión. Qué rico volver a verte. Lina Marulanda era reconocida por su belleza, su carrera iba cada vez más en ascenso. Aunque por su cabeza pasaban cosas muy difíciles, ella acabó saltando de un edificio. Lina comenzó a modelar muy joven. Ella iba caminando por un centro comercial a la edad de 12 años y la dueña de la agencia la paró. Porque ella aseguró que tenía un talento especial para las pasarelas, por lo que la invitó a ser parte de su firma. Empezar a trabajar tan joven fue el principio del fin. Ella desde entonces se enfocó en su apariencia. Participó en Betty la Fea actuando como ella misma, siendo una de las guapas modelos que pretendían al antagonista Armando Mendoza. Uno tiene que aprender a manejar todo y más en un medio como este que es tan difícil. Para ese entonces, ella ya tenía también un espacio en radio y en televisión. Afortunada en los negocios y desafortunada en el amor, su matrimonio se vino abajo tras muchos años entre pasarelas y alfombras rojas. Se había desarrollado una enorme obsesión por su aspecto físico. Ella tenía una gran tristeza por pensar que estaba pasada de peso. Luego de un matrimonio fallido que duró tres años, se casó con un antiguo amor llamado Carlos Soñate. La relación con él no fue la mejor. Ella no podía soltar esos pensamientos. Además de sus contratiempos con la figura, serios inconvenientes con la actitud de su marido desencadenarían muchas cosas. El matrimonio se cayó poco a poco, hasta que él le pidió el divorcio cuatro meses después de dar el sí acepto. Ellos estaban por firmar la separación, sin embargo, Lina no alcanzó a terminar el proceso. Ella apareció sin vida en el primer piso de su edificio. Lo último que se supo de ella fue un mensaje que le envió a su amiga Alejandra. En este, Lina había escrito, Amiga, quiero estar sola. Por favor, entiéndeme. Sin tener en quién apoyarse, se despidió. Las autoridades confirmaron que Lina tomó la decisión de quitarse su propia vida, ya que ella se encontraba en el piso 6, y en esa altura, al caer, nadie resistiría. El único detalle que Lina dejó estaba en su mano. Era un rosario con la imagen de la Virgen María. La investigación determinó que su tristeza fue insuperable. A pesar de que sus amigos y familia intentaron ayudarla, no fue suficiente para evitar su triste final. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.